Tengo una gran invitada colombiana, nacida en Buenaventura, querida en Barranquilla, pero que lleva muchos años aquí en Estados Unidos, en la capital del mundo, en Nueva York, y ella se llama Elizabeth Ortiz. Elizabeth, bienvenida a Trendiando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí, es un placer estar aquí en Trendiando. Pues cuéntale un poco a los colombianos que te conocen o te reconocen, ¿qué estás haciendo hace 25 años y a qué te dedicas? Bueno, como una inmigrante siempre comencé a querer mi propio negocio y a empoderar, y comencé con una revista, una revista bicultural, donde pudiera representar lo que yo sentía como mujer inmigrante. Entonces, estando en una ciudad tan plurietnica como Nueva York, quise combinar todas las culturas con sus comidas, con su folclor, todo lo que cada una de estas culturas representaba, y comenzó la revista. ¿Cómo se llama la revista? Se llama My Lifestyle Magazine, bicultural en inglés y español. Y es una revista que regularmente la estabas haciendo de carácter impreso, o con estos cambios y con toda esta situación en donde la gente le da un poquito como de temor de pronto tener el tema de tocar, ¿la revista la has convertido digital? Exactamente, precisamente ahora en esta oportunidad estamos haciendo el lanzamiento de nuestra gran portada digital, First Digital Cover. Qué bueno, pero no solamente te dedicas a eso, porque tengo entendido que tienes una gran agencia donde también ayudas y mentoreas a niñas, y sobre todo, todo el tema relacionado con el fashion, ¿verdad? Sí, a través de la revista, como es un medio de comunicación que se dio a conocer, hemos cubierto, hemos estado en los billboards, en los grammys, en todos estos grandes eventos, entonces vinieron muchos jóvenes con sueños también de posesionarse en estos medios, y nos contactaron y comenzamos a desarrollar la agencia, la agencia que hace, apoya a todas estas jóvenes a cumplir sus sueños, y lo hicimos a través de certámenes de belleza. ¿Cómo se llama la agencia? My Lifestyle. Y la gente, por ejemplo, hoy en día nos están viendo en Nueva York, que no te conocen mucho, que de pronto dicen, ay, yo quisiera participar, o que de pronto Elizabeth me ayudara a entrar a ese mundo del show business, ¿a dónde se comunican? Muy importante, en nuestras redes sociales, pueden buscar mylifestyle.us o mylifestylemag, que es nuestro Instagram, todos Twitter, Instagram, LinkedIn. ¿Cómo es la historia tuya nacida en Buenaventura, creada en Barranquilla y después en Neoyorquina? ¿Cómo es la cosa? Esta historia tiene mucho sabor, mucho folclore. Sí, gracias a Dios, estoy costeña por los dos lados, Pacífico y Caribe. Mi mamá nace en Buenaventura, mi papá es de Barranquilla, y mi papá va a Buenaventura y ahí conoce a mi mamá. Entonces, nosotros todas nacimos en Buenaventura, pero nos criamos en Barranquilla. Claro, quiero decirte que Catalina te mandó muchos abrazos. Ay, tan linda, te extrañamos, Cata. Indudablemente, ella está allá, ya sabes tú, en esas hermosas montañas, pero me encomendó algo muy importante, digo, mi hijito, si yo no voy a estar, me hace el favor, el ahorcadito, no juegas con la invitada. Me quieres ahorcar. Tenemos hoy como invitada para que juegue en la parte final de nuestro programa, el ahorcadito, nuestra querida Elizabeth Ortiz, que nos está acompañando en el día de hoy. El ahorcado está absolutamente listo, como te das cuenta, la tecnología cada vez se atropella más. Bueno, ¿quieres la primera pista? Bueno. Muy bien. La primera pista es que es una mujer. No, eso ya me lo dije. Es una mujer tendencia y te voy a decir, es de origen americano. Ay. No te puedo ayudar más porque ya te veo mucho. Letra, por favor. Ay, Dios mío. Letra. E. La E. E, 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 E. Esta, ¿verdad? Esta. Sí. Sí. Listo. Hay una E. Hola. Hay una E solita. No. Ay, ay, ay. Oye. Bueno, bueno, dale, nada. La A. Ok, hay una A y no hay más, ¿verdad? No hay más A. A, E. El nombre A y el nombre E. La H. La H. ¿Estás segura? Sí. ¿Dónde quiere que ponga la H? Pero es americana. ¿Dónde quiere? Le pongo la H aquí, si quiere. A, E. ¿Quieres hacer una pista? Sí. Actriz. Actriz. La S. La S. ¡Chao! ¡A la cabecita! Va a la cabecita. Ay, Dios mío, entonces. No sé. La I. Puntito. La I. Ahí sí, ahí. Ahí sí, ahí. Ahí sí, ahí. A y E. Ah. A y E. Hola. ¿Quieres pista? Sí, vista. Empresaria. Llene billete. Tiene mucha plata. Letra. Ay, Dios mío. ¿Letra? A ver, rápido. ¿La B? ¿B de vaca o de burro? De burro. ¡B de burro! ¡Paa! Tiene tronquito. ¿Otra letra? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Actriz, millonaria, empresaria? Sí, empresaria. ¿A y E? ¿Letra? Pero Sara, ay, 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 ay. ¿Letra? Eh, C. C. ¿Segura, no? ¡Taa! ¡Ay, no! ¡Tengo bracito, tengo bracito! ¡Otra pista, otra pista! ¡Otra pista! Ya te dije, actriz empresaria. Ayúdame, no me bajaste. Nació en Mississippi. No, hombre, no sé. Nació en Mississippi, empresaria, actriz llena de billete. Es más, le hago un bonus track. Ha sido considerada una de las mujeres de mayor influencia en el siglo XX. No le puedo llevar más, mamita, porque es que ya le dije. Pero bueno, otra letra. Bueno, eh... ¿A la una? ¿A las dos? ¿Y a las...? ¿Ve pequeña? ¿Ve pequeña? ¿Ve pequeña? ¿Te quemé? ¿Te quemaste? ¡Ya! ¡Otro! ¡Le quedan dos oportunidades! ¡No, no creo! ¿Otra letra? ¿L? ¡L! ¡No tengo ni idea! ¡L! ¡Le queda una sola patica! ¡Ay, espérate! Le voy a dar la última pista. Ajá. Tiene show de televisión. ¡Ay, sagrado! ¡Ah, Oprah Winfrey! ¿Estás segura? ¡Otra, sí! ¿Estás segura? Sí, sí, Oprah. ¡Otra Winfrey! ¡Sudó la gota! Oye, casi pierdo y me quemas. ¡Otra Winfrey! Que estuvimos hablando de ella hace un platico. Pero, ¿sabes qué? O sea, pensé un poco con la H, pero entonces... Estaba pensando que era entretenimiento como actriz. Uno se atortola con este juego. Es que es un juego demasiado... Lo complicado. Pero me la pusiste, Javier. Sí, yo te la pusí complicada. Pero bueno... Es mi ídola, es la mujer que yo más admiro. Sí, además que es una gran referente. Pues tenemos este regalo con mucho cariño. Te entregamos este tapabocas que está tan de moda de NTN24 para que te lo lleves. Lo luzcas allá y, por supuesto, lo recuerdes una vez más, tus redes sociales. Mira, el aplauso del público. Es impresionante. Ganamos las mujeres. Algún día referenciamos los cientos de espectadores que tenemos por el tema de distanciamiento social. No los mostramos. Sí, muy buen equipo. Gracias por tenernos aquí. Y tus redes sociales rápidamente, mi querida Eli. Bueno, vámonos con MyLiveStileMac en todos en Twitter, en Instagram y en el website puedes buscarnos con MyLiveStile.us. Maravilloso. Y ya saben ustedes, tendremos más invitados en nuestro próximo capítulo por nuestra tele internacional que se llama Trendeando. Chao, nos vemos.